Hola que tal, muy buenos días amigos, me voy a hacer una ensalada para antes de ir a hacer deporte a correr un poquito pero quiero comentarles algo que me llamo mucho la atencion, tengo una rayadora manual aqui que ya tiene mas de un año es de 7 piezas y se me rompio un engrane de una de ellas, de los 5 discos, de los 5 discos una de ellas se me rompio y dije bueno voy a ver unas tiendas a donde puedan reparar o me puedan cambiar la pieza, solicitarla y cambiarla resulta que me dice la persona de las 3 tiendas que fui, de los 3 lugares que fui para reparar instrumentos o cosas electrodomésticas y cosas manuales me dice que no, que las empresas no te venden refacciones, ni repuestos dije como, yo no sabia porque no me dedico ni el 10% a la cocina ni a preparar por otras actividades que hago entonces dije bueno me voy a dar a la tarea de comunicarme a la empresa de esta rayadora manual y me comunico y me contesta una dama y me pregunta mi nombre, le doy mi nombre y le digo oiga necesito un disco de una rayadora modelo tal, marca tal y me dice que lo que son rayadoras o accesorios o instrumentos manuales no te venden repuestos, no te venden nada de accesorios, solamente que sean eléctricos le digo de verdad, o sea que tengo que comprar nuevamente mi rayadora, claro se encuentra del modelo bueno dije ni hablar, la voy a utilizar con los 4 discos pero bueno tengan mucho cuidado, cuiden mucho sus instrumentos que sean manuales porque tienen que conseguirlo, bueno tendrán que conseguirlo en alguna tienda donde haya algún repuesto de una que hayan reciclado o que alguien la dejó mientras no, entonces pues vamos a tener cuidado pero no voy a perder la oportunidad para enseñarles como se usa mi rayadora ahora tenemos la base, voy a bajarlo, voy a bajar la toma tenemos aquí la base, aquí con este antiderrapante, es un recipiente y de ahí viene lo que es la tapa en donde se coloca alguno de los discos aquí tiene un huequito, un orificio, lo oprimimos este seguro y ponemos lo que es el disco, aquí tiene un engrane el disco lo metemos de esta manera, les muestro, lo empujamos así y lo volvemos a quitar así es muy sencillo, ahí está ahora vamos a poner la tapa al recipiente o lo que es a la base le vamos a buscar lo que es la entrada, aquí tiene una entrada aquí se ve y aquí también tiene el seguro de la tapa le oprimimos así con el pulgar, yo lo hago con el pulgar lo metemos y lo giramos y queda, ahí se ve lo queremos quitar, giramos al contrario nuevamente y lo quitamos bueno, vamos a ponerlo ahí está, de esta manera ahora viene lo que es la palanca la palanca se introduce aquí tiene su entrada aquí vemos, alcanzamos a ver aquí donde está mi dedo índice lo metemos de esta manera permítanme déjenme girar aquí está lo metemos de esta manera y aquí tiene un seguro que vamos a moverlo hacia allá así y ya de ahí lo vamos a girar lo podemos utilizar los que son derechos pues hacia enfrente y los que son izquierdos si quieren al revés hacia uno como ustedes gusten bueno, yo como soy derecho lo voy a girar y de ahí metemos lo que es la verdura o lo que es la fruta y empezamos a girar y empujar con mucho cuidado vamos empujando con la misma fruta pedazo tras pedazo o corte tras corte y es todo es muy funcional a mi me encanta la verdad cuiden los instrumentos manuales porque en casa de mi mamá por ejemplo hay un extractor manual que tiene muchos años y no se la ha roto si le das buen uso o a la hora de ensamblar o meter bien los engranes las piezas o las palancas te va a durar bueno, cuídense mucho mucho ojo cuando adquieran algún instrumento manual cuídenlo porque si no tendrán que comprar otro nuevo ¿sale? se despide como siempre tu amigo Jorge Cruz recuerda me puedes ubicar con hashtag tu amigo Jorge Cruz saludos bonito día